¿Estuvo una reunión en México con el secretario? Sí, estuve antier por la noche en una muy problemada reunión con el secretario de Gobernación para tratar diversos temas, fundamentalmente el tema de seguridad, plantear que hay un problema muy delicado en Veracruz en términos de enfrentamiento de bandas de delincuentes organizados y que necesitamos una actividad más eficiente del gobierno federal en esta tarea que forma parte de terceras competencias. Pedimos igualmente que se recuérdese la presidencia de la Gendarmería en Veracruz y la respuesta del secretario de Gobernación ha sido positiva. El día de ayer, en la Ciudad de México, a dos reuniones muy importantes, a tres reuniones, una con funcionarios de Hacienda, otra en Banobras y una más con el Procurador General de la República. O sea, las dos primeras tienen que ver con el proceso que estamos llevando a cabo de revisión de la deuda de Veracruz, tanto la bancaria como la bursátil, en Banobras y en Hacienda y en la Procuraduría General de la República con el Procurador para analizar las posibilidades de que en el corto plazo se devuelvan a Veracruz algunos otros bienes y recursos económicos que han sido ya recomenzados por la Procuraduría. ¿Cuáles serían los avances en ese sentido? ¿Le adelantó algo? Bueno, sí hay algunos avances, pero no quiero comentarles hasta que el propio Procurador no los deja conocer. Hay recursos ya recuperados que seguramente serán integrados a la fecha próxima. Por lo pronto, el próximo lunes nos darán posesión, todavía no la propiedad, del rancho Las Mesas en el Estado de México, es un rancho que tiene un valor muy alto, y del cual yo logré recuperar una tercera parte de la propiedad. Está a nombre de tres personas. Una tercera parte ya es del gobierno del Estado, lo logré en la etapa entre la elección y la toma de posición. Y el gobierno de la República está tratando de tener la propiedad de las otras dos terceras partes. Pero por lo pronto, el lunes nos darán posesión del previo para que nosotros nos encarguemos de su vigilancia, de su mantenimiento. El propio secretario dijo que también los gobernadores o los gobiernos de los estados tienen que hacer su chamba. Dijo que, bueno, que se está avanzando en materia de seguridad, pero también le toca a los gobiernos estatales. ¿Se está cumpliendo aquí en Veracruz con la parte de los gobiernos? Exactamente lo que yo he venido diciendo desde la campaña. Ustedes recordarán que siempre sostuve que los gobiernos estatales, el gobierno estatal, perdón, los gobiernos municipales debían asumir su responsabilidad en la tarea de preservar la seguridad, evitar la condición de ilícitos y de perseguir a los delincuentes. No dejar esta tarea en manos del gobierno federal porque no es una función que corresponda solo al gobierno federal. Por eso lo que estamos haciendo es impulsar la creación de nuevas policías municipales, de policías intermunicipales también, y muy probablemente en este mismo año queden integradas varias policías, coincido totalmente con el secretario de Gobernación. Esta no puede ser una tarea solo del gobierno federal. Ayer se tomó ya la policía de Extrasoquitlán también por parte de Seguridad Pública Estatal. Sí, tenemos información, yo lo comenté en alguna conferencia de prensa de las que llevamos a cabo los domingos. Tenemos información de que hay policías municipales penetradas por la delincuencia organizada, por eso intervenimos la policía de Ciudad Mendoza primero y el día de ayer la de Extrasoquitlán para que todos los elementos de la policía municipal sean sometidos a examen en la academia estatal de policía, ya están siendo sometidos. Y mientras tanto, la policía estatal se hará cargo de la seguridad necesaria. ¿Se prevé que se encarguen de otras policías en el estado? ¿Han detrado números a poco rojos? Por el momento esas dos, pero estamos analizando otro caso. Pero por el momento esas dos, si habían elevado mucho los índices delictivos en la zona, se pudo acreditar la participación de algunos mandos policíacos en apoyo a las tareas delictivas de la región y estamos procediendo con toda firmeza, con toda eficacia para resolver este problema. ¿En términos generales ha incrementado la incidencia delictiva según los reportes que tenga? No. Sé que es un tema muy difícil de asumir, de aceptar, cuando hay delitos de tan alto impacto como las ejecuciones, como la desaparición del delegado de Conafor. Sin embargo, la incidencia delictiva en términos generales, sobre todo del delito de alto impacto del fuero común, hablamos de secuestro por ejemplo, ha venido disminuyendo. Y pongo el caso completo de la zona conocuada de Boratil Boca del Río. Por fortuna no hemos tenido un solo secuestro desde el día en que tomé exposición. En la zona norte del estado, particularmente Cusco, en Poca Rica, se reporta también un decremento en la incidencia delictiva, al igual que en Coatzacoalcos, donde hay un problema con el secuestro muy, muy grave. Sin embargo, quiero reiterar, no quiero parecer sanfalista, entiendo perfectamente que la población está molesta con este tema, está pidiendo resultados más rápidos, una actividad más eficiente de la policía. Y estamos en eso. A eso fui a la CIA de México. Y todos los días, absolutamente todos los días, desde las seis de la mañana, empezamos a cruzar información con el secretario de seguridad, el secretario de gobierno, el fiscal, las autoridades también navales del ejército para saber cómo está la situación y dar una respuesta inmediata. Y yo les puedo garantizar a los veracruzanos que su gobernador está dedicado de tiempo completo a esta tarea y que vamos a resolver el problema. Lo vamos resolviendo muy paulatinamente. Se ha, desafortunadamente, se ha atravesado esta situación de ejecuciones entre bandas de delincuentes organizados y esto altera a la población. La percepción de la inseguridad se incrementa, pero vamos a hacer todo lo que sea necesario para que no sean afectadas personas de bien, personas que no tengan nada que ver con actividades delictivas, como consecuencia de estos enfrentamientos que son una realidad, que ahí están y que yo se les expulso al secretario de gobierno. ¿A parte de Tabasco con quién más van a trabajar? ¿Con qué otras entidades? Porque también en Límites de Guajaca ha habido mucha incidencia delictiva. Por lo pronto, con Tabasco. Y esta reunión será el domingo en Las Chuapas. Estaba programada para el día de mañana, pero nos cuidaron los autoridades de Tabasco que fuera el domingo. Será el domingo en Las Chuapas. Me he reunido también con dos gobernadores con los que tenemos límites y hay actividad delictiva en la zona. Aún no se les menciona el caso de Oaxaca. Estuve con el gobernador Murat el pasado domingo y convenimos en llevar a cabo una reunión para referirnos, para analizar la situación de toda la zona de Limítrofe, particularmente Cuenca del Pueblo Apan, con la zona de Tuxuepec. Y me reuní con el gobernador Cabeza de Vaca de Tamaulipas y vamos a llevar a cabo una reunión también de seguridad interestatal con la frontera norte de nuestro estado, que es Tamaulipas. Ya empieza prácticamente la racha de la carrera electoral por los municipios. ¿El gobierno del estado cómo se va a conducir? ¿Cuáles serán las instrucciones a los ayuntamientos? Y por supuesto, si será respetuoso la política interna de cada partido. Yo no lo he dicho y lo vuelvo a reiterar. El gobierno del estado no tiene nada que hacer en las elecciones. El gobierno lo que tiene es garantizar es estabilidad política nada más. No participar, no debe ser un actor en el proceso electoral. Debe dejar que los partidos y los ciudadanos compitan con la política de libertad y así sea. No habrá recursos obviamente del gobierno del estado para apoyar a ningún partido, ningún candidato. Habrá plena libertad para que los partidos hagan sus campañas, que ganen los que la población quiera y yo gobernaré y continúe sea en el eco. No importa el partido que sea. Se respetará la autonomía del hombre. Lo he respetado plenamente. Ahí está el propio hombre que puede dar testimonio a él. Muchas gracias. Gracias.